Por cierto que enviamos a Noé a su pueblo, y le dijimos, advierte a tu pueblo antes de que le azote un castigo doloroso. Dijo, oh pueblo mío, por cierto que soy un claro amonestador para vosotros. Adorad y temed a Allah y obedecedme. Que así, Allah os perdonará vuestros pecados, y os permitirá vivir hasta el plazo que se os ha prefijado. Y sabed que cuando el plazo fijado por Allah llegue, no podrá ser retrasado, si lo supierais. Dijo Noé, oh Señor mío, por cierto que exhorté a mi pueblo noche y día. Pero mi exhortación sólo ha servido, para que se aparten aún más del camino recto. Y toda vez que le llamé hacia la guía para que tú les perdonases, se pusieron los dedos en los oídos, se cubrieron con la ropa, se obstinaron y se ensobervecieron. Además, les llamé abiertamente, y les exhorté en público y en privado. Y les dije, implorad el perdón de vuestro Señor, pues Él es remisorio. Y así, os enviará del cielo una lluvia abundante. Y os concederá muchos bienes e hijos, también jardines y ríos. ¿Qué os sucede, que no teméis la grandeza de Allah? Él os creó en etapas sucesivas. ¿Acaso no habéis visto cómo Alá ha creado siete cielos superpuestos? Puso en ellos la luna, para que reflejase la luz, y el sol como lámpara, para que la generase. Alá os creó de la tierra. Después, os hará volver a ella al morir, y de ella os hará surgir nuevamente el día del juicio. Alá os ha extendido la tierra, para que la habitéis, y podáis transitar sus extensos caminos. Noé dijo, Oh, Señor mío, ciertamente, ellos me han desobedecido, y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos no hicieron sino desviarles aún más. Y conspiraron contra mí. Y sus líderes dijeron, No abandonéis a nuestros ídolos. No abandonéis a Wad, a Suá, a Iaguz, a Iacub, y a Nazar. Estos líderes han extraviado a muchos, oh Señor mío. Acreciéntales a los iniquos su desvío. Y por sus pecados, fueron ahogados con el diluvio, en esta vida. Y luego el día del juicio, serán introducidos en el fuego, y así comprendieron que nadie sino Alá, podría haberles socorrido. Noé dijo, Oh, Señor mío, no dejes en la tierra a ningún incrédulo con vida. Si les dejaras, extraviarían a tus siervos, y no engendrarían sino a pecadores e incrédulos. Oh, Señor mío, perdóname, y perdona a mis padres, a todo aquel creyente que ingrese a mi casa, y a todos los hombres y mujeres que crean en ti. Y a los iniquos, acreciéntales su perdición.